Te amo y te amo y te amo amor No me importa decirlo así Ya me pasó la última vez Que otro quien lo dijo por mí No quiero dejar pasar Liberación tan esencial Si es infinito nuestro amor No cabe en cajas de cristal Para nuestro cielo terrenal Cuando te vio sonreír Todo mi ser ríe con vos Y si te veo lagrimear Me entra la desesperación Te me metiste en la piel Me sobornaste la razón Concaricias de alto nivel Domesticas hasta un león Y a mí no me piensa el corazón No te paro de extrañar Aunque lo haya hecho canción Lo único que me calma es tu voz Atendiendo el celular Contestando uno el amor Que me hace acordar Que me hace acordar Que tengo hogar Rompecabezas de amor Habla el silencio por los dos Habla el silencio por los dos Habla el festejo al construir Tres cuadros predestinados Vos derritiendo al reloj Los dos tensándonos Los dos Y nuestras manos creándonos Dándonos vida Dándonos Como solo se da Si hay amor No te paro de extrañar Aunque lo haya hecho canción Lo único que me calma es tu voz Atendiendo el celular Contestando uno el amor Que me hace acordar Que tengo hogar No te paro de extrañar Gracias por ver el video Gracias por ver el video